El Departamento de Comunicaciones del Hospital Provincial Toribio en Cosme le hace el acostumbrado reporte de las incidencias del fin de semana. Entre el sábado y el domingo recibimos 10 accidentes de tránsito, heridas y traumas 13, 4 intoxicaciones alcohólicas y una hospitalización por accidente. Recordarle que nuestro Banco de Sangre está ávido de su colaboración de que ustedes continúen apoyando a nuestra campaña y poder darle la atención de vida a cada usuario que la necesite. También recordarle que nuestros servicios están disponibles 24 horas, el servicio de emergencia, el servicio de imágenes, laboratorio y rayos X. Reiterarle a la población que el COVID-19 no ha pasado, mantenga la distancia, mantenga la prudencia y respete las señales de tránsito. Recordarle también a la población que el Hospital Toribio en Cosme tiene su centro de vacunación ante el COVID-19 con sus tres dosis, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Puede visitarnos de lunes a viernes, de lunes a viernes en nuestras instalaciones. Puede vacunarse contra el COVID-19 con sus tres dosis.